¿Cómo estás, Juan? Te pregunto en español para comenzar. ¿En qué momento te diste cuenta que no había un partido la semana pasada? ¿Y qué pasa por tu mente otra vez con esto otra vez como el año pasado? No, yo me di cuenta en el día de la práctica, el día antes, que teníamos un workout y lo pararon, lo quitaron. Nos hicimos las pruebas, todo fue rápido, ni cuenta bien nos dimos, lo único que nos dijeron es que nos quedamos en casa, en cuarentena, aislados, aparte de todo el mundo, tranquilos y tratando de mantenernos ready. Y ahora que están a punto de jugar, que ya hay fecha, que sabemos que será mañana, ¿qué tan importante fue tener este par de entrenamientos antes de saltar a ese terreno de juego? Es bastante importante, tú sabes, hemos tenido varios días en la casa, sentados, sin hacer nada, los músculos se relajan y se pierde la fuerza un poquito. Todos los días de entrenamiento, trabajando duro y volviendo a hacer que la sangre fluya, yo creo que va a ayudar bastante para poder empezar y poder jugar, aunque sea nueve innings. ¿Sobre las vacunas, si se las quieren poner? No, no hemos hablado de eso, entre ninguno de los compañeros ni nada de lo demás, me han preguntado si la quiero, pero no, no hemos llegado a hablar entre mis compañeros ni nada de eso. ¿Has determinado si tú quieres ponértela, si te dan la oportunidad? Todavía lo estoy pensando, no tengo, mi mente ahora mismo no está en eso, no tengo la respuesta todavía, todavía sigo pensando y analizando cómo sería. Claro, ¿qué tan seguro te sientes de que, bueno, mejor dicho, ¿qué tan confiados te sienten los compañeros del equipo que todo el mundo está haciendo lo que se debe de hacer para no pasar por la misma situación? Para mí, yo siempre sigo los protocolos, sigo las reglas, trato de siempre estar ahí pendiente. Yo confío en ellos, de que ellos también están haciendo lo mismo, ¿sabes? Tú nunca sabes cuándo tú lo puedes coger y de dónde lo puedes coger, hasta yendo a buscar comida, puede ser. Es bien difícil. Yo no puedo juzgar a nadie si lo tienen o no, porque es bien incómodo. Tú nunca sabes dónde puede estar y dónde no puede estar. Pero yo sé que sí, ellos han seguido el protocolo y seguirán haciéndolo. Gracias, Juan.